En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo multiplica y no quiere que nada de sus dones se pierda, esté con ustedes. Del Evangelio según San Juan. Jesús atravesó el mar de Galilea llamado Tiberiades. Los seguía una gran multitud al ver los signos que hacía sanando a los enfermos. Jesús subió a la montaña y se asentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar los ojos, Jesús vio a una gran multitud que acudía a él y dijo a Felipe, ¿Dónde compraremos pan para darles de comer? Él decía esto para ponerlo a prueba porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió, Doscientos denarios no bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo, Hay aquí un niño que tiene cinco panes de cebada y dos pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió, Háganlo sentar. Había allí mucho pasto en el lugar. Todos se sentaron y eran unos cinco mil hombres. Jesús tomó los pames, dio gracias y los distribuyó a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieron. Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos, Recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron doce canastas con los pedazos que sobraron de los cinco panes de cebada. Al ver el signo que Jesús acababa de hacer, la gente decía, Este es verdaderamente el profeta que debía venir al mundo. Jesús, sabiendo que querían apoderarse de él para ser los rey, se retiró otra vez, solo a la montaña. Jesús nos involucra hoy día a nosotros en estos milagros de fraternidad. No solo a los discípulos de ayer, nos invita a nosotros a hacernos cargo de las necesidades del otro. Y así como ponemos especialmente manifiesto las necesidades físicas, como en este hermoso texto, el Señor también nos invita a saber alimentar con los dones de lo alto a tantos hermanos que carecen de ese sustento, a tantos hermanos y hermanas que a veces quieren saciarse, pero con cosas superficiales. Nos invita a hacernos parte de esta misión y finalmente nos invita a saber recoger, guardar lo que aparentemente son las sobras. Jesús quiere que nada se pierda, que sus gracias nosotros las recojamos y llenemos esas doce canastas para ofrecerlas nuevamente a muchas otras personas que buscan alimentarse y saciarse de Dios. Que este milagro en tiempo pascual vuelva a vivar en nosotros esta vocación de estar al servicio de Jesús, de ayudarlo en esta tarea de solidaridad humana y por sobre todo de solidaridad espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que la bendición de aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y sus familias y los hace para siempre. ¡Gracias! ¡Gracias!